bueno pues yo les bendiga a todos aquí vamos de nuevo ahorita vamos para el río negro vamos a visitar los hermanos de allá vamos a estar en culto ahora con ellos este como se llama vamos estamos haciéndole una casa a una hermana a una familia vamos para arriba hacer de que les saludamos a todos desde nicaragua que yo les bendiga a todos aquí andamos trabajando fuertes mis hermanos saludo a todos que les bendiga adelante mis hermanos y vos pensando en ti el señor a no y Ayúdame Señor a no pecar Quiero servirte siempre Quiero servirte siempre hasta el final Si soy yo, quiero servirte hasta el final Pero sé que sin tu ayuda, tu Espíritu Santo no podría ayudar Dame fuerza a mi Por tal eso Salud a la reina, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a todos Aquí vamos mis hermanos Ayúdame Señor a no fallar Ayúdame Señor a no pecar Quiero servirte siempre Quiero servirte siempre hasta el final Desde Nicaragua, San Francisco del Norte, saludamos a todos Hola, 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 Dios bendiga, les saluda a su familia, hermano Vamos a grabar al señor, vamos Cheleto, vamos Josué Venga, venga, lo haga el rey conmigo, vamos a una sola performers Luis Valad18 Valad18 A käurn Comand that Ben Valad18 Valad18 Valad19 Caj wid Valad19 Valad19 Valad espí Valad19 Valad19 Usted montañas por todos lados Aquí prácticamente la casita La va a haber allá, por allá, lejísimo Pero lo bueno es que aquí vamos Está bien bonito estos lados Dios le bendiga Manas Amarillas Flores Dios le bendiga, Manas Reina Alvarado Manas Amaya Romero Manas Amaris Canales Todos los que están ahí, Manas Santiago Plata Dios le bendiga, siervo Saludándoles de aquí, mire, aquí trabajando Pintando De todo, mi hermano, aquí hacemos de todo Hablando material, ahorita vamos allá A un lugar bien afuera, bien retirado Estamos haciendo una casita Y ya queremos poner el techito Y estamos ahí trabajando Con el que va a trabajar en eso La verdad es que aquí hay tanto trabajo, hermanos Que el tiempo no nos alcanza Para poder hacer todo Ahorita estamos cargando unos saquitos de maíz A unos hermanitos de aquí de la iglesia De las aguas Del San Francisco del Norte Y pues aquí están cargando unos saquitos de maíz Los hermanitos, mire Hace de que, pues adelante, mis hermanos Que Dios les bendiga a todos Y aquí un día hay señalita Aprovechamos de grabar para que ustedes vean Que aquí andamos Aquí no se viene a pasear Aquí nosotros trabajamos, hermanos Porque solamente nos dieron 10 días de permiso para estar en Nicaragua Ahorita no es como antes Que usted podía estar hasta un mes, ¿verdad? Hoy no Pero aquí andamos haciendo la obra, ¿verdad? Trabajando Ya fuimos a encargar ya El arroz, las tortillas Ya están trabajando en eso Porque aquí la cosa es muy diferente, ¿verdad? Hace de que aquí andamos, hermanos Queremos decirles que Hay trabajo en la obra del Señor Mucho, mucho trabajo, hermanos Hace de que No es fácil Pero ahí vamos Amén, hermanos Plata, que Dios les bendiga, siervo Nos comunicamos en la noche, siervo Para ponernos de acuerdo Cómo vamos a hacer Hablando ahí con Manuel Luis Para vernos pronto Si Dios permite Ya sea en Managua O en Chinandega Su poder y majestad Vamos a ver si podemos grabar En la parte donde vamos a entrar Porque aquí La calle está bonita, hermano Aquí está, pero bonita Estas calles Para andar en carro A donde vamos a ir ahorita Pues es un lugar Bastante fuerte, ¿verdad? Ahí se llama El Río Negro Ahí prácticamente Es un lugar Un poquito fuerte, ¿verdad? Para pasar Pero Así es esto, ¿verdad? Nos toca aquí andar Para todos lados, hermanos Y estos hermanos Vienen al culto Ya van a ver ustedes Desde dónde vienen al culto Estos hermanos Y hay otros que vienen De cuatro horas, hermanos El fin de semana Ellos van a estar aquí También en el culto del jueves Y hemos estado allá Con ellos también Quiero decirles Hasta cierta parte Llega el carro De ahí hay que caminar A pie por las montañas Y Todo esto ya lo hemos andado, hermanos ¿Verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Hemos sido llamados A hacer la obra de Dios Completa, ¿verdad? Completa No solamente Somos de ciudades Ni de pueblos Sino de De montañas Y de aldeas Y de barrancos De todo Y nos toca que caminar Con los hermanos Y allí es una bendición Caminar con los hermanos Por todos lados Hay La verdad que Nos gozamos Hacer la obra de Dios ¿Verdad? No No es fácil Pero Sí se puede, hermanos Se puede hacer la obra de Dios Cuando haya amor ¿Verdad? Cuando haya entrega Cuando haya deseo Cuando haya amor ¿Verdad? Eso pues Dios lo premia Y la verdad es que Eso nos ha tocado Desde mucho tiempo Y Y lo seguiremos haciendo Hasta que el Señor nos permita Y después de aquí Pues vamos para Para otro lado A otros cultos De otras iglesias, hermanos Aquí En esta parte Y de ahí Seguimos para El Salvador Porque tenemos mucho trabajo ¿Verdad? O sea, no es fácil Pero Con la ayuda del Señor Pues ahí vamos Pedimos sus oraciones Pedimos ¿Verdad? Que nos ayuden a orar Que el Señor Pues verdad Nos ayude Nos guarde Porque la verdad es que Aquí nos toca manejar A veces de noche De día A toda hora A toda hora Desde las 6 de la mañana Andamos de pie Y Ya pues Subí un pequeño video Del templo Para que vean Como está quedando Y Tenemos dos hermanos Ahí pintando Gracias a Dios Que Hay gente dispuesta También Y ahí pues Verdad Nos ponemos a trabajar Con ellos También nosotros Verdad Porque Hacemos un poco A la pintura Sabemos manchar Paredes También nosotros Hacen de que Saludes a todos Ustedes que nos miran En cualquier parte Del mundo Les animamos A trabajar En la obra del Señor Por poquito Por mucho Usted lo que haga Para el Señor No queda sin recompensa Nosotros hemos visto En la mano de Dios Moverse A favor de nosotros Donde quiera que andamos Que el Señor Siempre lo guarda uno Lo cuida Y siempre tratamos La manera De De confiar en Él Verdad Porque legalmente Si aquí no lo libra Dios No hay nadie Que lo pueda librar hermano Solo Dios Ahí hemos andado En Chinandega Hemos andado En Somotillo Hemos andado En varios lugares Y la verdad Es que No No es fácil Verdad Estos caminos son largos Pero Así nos toca Así de que Saludos a todos Por ahí Verdad Estos lugares Son bien bonitos Bien bonitos Estos lugares Aquí usted puede Ver montañas Por todos lados Casas Casi no se ven Porque están en la parte De adentro Son raras las casas En estas calles Pero Así es este hermano Así de que aquí andamos Nosotros aquí andamos Saludos a todos Mis hermanos Jesús Jesús Ven Venga a tu parecer A decirte que te amo Con todo mi corazón que me enseñes tus caminos a depender de ti a esperarte que amo mi Jesús oh que bello es saber que tu Señor Jesús escucha mi oración cuando clamo a ti en el día más difícil tu estás ahí Señor cantándome consuelo más que amor enséñame Señor a esperar de ti escucha mi oración cuando clamo a ti hoy séñame Señor a esperar el fin escucha mi oración cuando clamo a ti aquí oh que bello es saber que tu Señor Jesús escucha mi oración cuando clamo a ti en el día más difícil tu estás ahí Señor cantándome consuelo más que amor enséñame Señor a esperar en ti escucha mi oración cuando clamo a ti oh enséñame Señor a esperar en ti escucha mi oración escucha mi oración cuando clamo a ti enséñame 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 Señor tus caminos tuya es la gloria la majestad no 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 Eres un hermanito, le ayudamos a traer el maicito, hermano de la iglesia de acá, de este pueblo. Así nos toca, hermano. Aquí trabajamos también de todo. Hay hermanitos que están trabajando en las mil pistas, sacándolos ahí. ¡Gracias! Por la vida que me has dado, por los años de gozo, por haberte conocido, gracias, gracias, por tu muerte en la cruz. Aquí estamos en San Pancho, San Francisco del Norte. Este es el pueblecito acá. Nosotros vamos para el lado de arriba todavía, hermano. Vamos arriba. Para adelante los cerros, miren. Todavía adelante de ahí. Gracias, 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 con la esperanza de ver conmigo. Estos son lugares bien bonitos, hermano. Bien bonitos. Estos lugares humildes, pero de verdad que usted, pues, verdad, viendo las montañas, viendo los ríos, viendo los caminos, uno se alegra nada aquí. No es como Estados Unidos, verdad, pero es bonito. Uno se acostumbra a todo esto. Así es. M vaya bien bonitos. Muitos son las cosas que pasan por mi mente. Muitos son las cosas que vienen a mi vida. Pero sé que tú estarás conmigo. Lucharé, confiándome, caminaré, confiándome, porque dijiste que estarías siempre contigo. Lucharé, confiándome, caminaré, confiándome, porque dijiste que estarías siempre contigo. Lucharé, confiándome, caminaré, confiándome, porque dijiste que estarías siempre contigo. Muchas son las aficiones del justo, muchas son las cosas que pasan por mi mente. Muchas son las cosas que vienen a mi vida, pero sé que tú estarás conmigo. Lucharé, confiándome, caminaré, confiándome, porque dijiste que estarías siempre contigo. Lucharé, confiándome, caminaré. Lucharé, confiándome, caminaré. Gracias por ver el video.